Tomando nuestro cafecito desde los estudios de C.R. Wanamaker Law. Bueno, pues, ¿qué te parece el cafecito, mi Grant? Delicioso. Muchísimas gracias. Haciendo el chisme aquí, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Grant, gracias por estar con nosotros. Te invitamos porque, pues, tenemos este evento que viene ya próximamente en mayo, mayo 5, vamos a ver, 5 de mayo. Y por eso vengo vestida así, como un poco regional mexicana. Qué guapa te ves. Gracias. Te faltó el sombrero, te faltó todas las botas. Sin duda, sin duda. Para la próxima. La próxima. Oye, Grant, has visto tú desde, porque gracias por creer en mí, en nuestra hora con Leti en Azteca, de que estamos ahí contigo haciendo dos eventos muy grandes, festejando nuestra cultura, nuestras tradiciones, que es fiestas patrias y 5 de mayo. ¿Has visto algo de familias o gente que antes no sabía de San Félix Plaza, ni de Reforma, de Unión o de Proof, tus tres restaurantes? ¿Has visto algo así de que gente nueva llega con ustedes? Claro que sí. Sí, apreciamos mucho el suporte de nuestra hora con Leti y todos ustedes aquí, porque es muy importante tener todos, visitar nuestros restaurantes, especialmente en esta época que ha sido muy difícil para restaurantes y bars durante el último año y medio. No, y he visto, he visto que, bueno, pues hiciste un inmenso escenario. Has hecho tan bonita la plaza que nos lleva a esa plaza y sentimos, sentimos ese ambiente latino, nuestra cultura hispana con una fuente hermosa. Todo, todo lo que tienes ahí en esta plaza, gracias a ti, que también veo que te encanta la cultura mexicana. ¿Por qué razón te encanta la cultura de nosotros? Pues, a mí personalmente vivía yo en México para 11 años. Tenía un restaurante en San Carlos. Y en esta época yo me emocioné mucho con la cultura mexicana y aprendí español y tengo muchos amigos que todavía viven en México. Y cuando tenía yo la oportunidad de abrir un restaurante mexicano aquí en Tucson, era algo muy importante para mí para hacerlo correctamente y hacer una propiedad muy divina con música en viva, una gran selección de tequila mezcal, bacanora soto y comida deliciosa también. No, y fíjate que, hablando de comida y bebidas, sé que el 5 de mayo siempre pones especiales, como por ejemplo, la hora feliz, vamos a decir. La hora feliz porque vamos a empezar nuestro evento desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, vamos a estar ahí contigo. Entonces, platícame qué es lo que vas a poner ese día del 5 de mayo. Pues, lo que pasa es que este año se cae el 5 de mayo en un jueves. Y tenemos un especial en todos los jueves, es una forma que ofrecemos toda la selección de tequilas y mezcalas, bacanoras y sotolas a medio precio. Y tenemos una lista enorme, tenemos más que 300 marcas de estos productos. Ay, qué bueno, bueno, pues ya si les gusta el tequila, el mezcal, ya saben, no deben de faltar a este gran evento el 5 de mayo, que es el jueves 5 de mayo. Desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y bueno, pues, les voy a decir todo lo que vamos a presentar ese día en el gran escenario. Tenemos, bueno, Reforma Modern Mexican Restaurant, nuestra hora con Leti, los invitamos a celebrar el 5 de mayo. Va a estar Pupis Castro, Marilín Montenegro y las pequeñas Lía y Sugey, Jocelyn Murguía, ballet folclórico de Alexa Sosaya, Folclórico Pima Partnership High School, Viva Performing Art de Julie Gallego, a todo folclor de la YWCA, Juan Miguel Salazar, Pedrito Leyenda Continua, Los Morritos del Norte Fundación Musical y para bailar con los príncipes de la cumbia, que son la gran ciudad. Entonces vamos a bailar, vamos a disfrutar, es un ambiente muy familiar y espero que todos ustedes, amigos, nos acompañen ese día 5 de mayo, ¿verdad, Migrant? Claro que sí. Por favor, vengan y disfruten con nosotros.